Wilfredo Miranda, periodista de Confidencial, y Maynor Salazar, periodista de la prensa, obtuvieron 102 segundos lugares en el Premio de Periodismo de Investigación que organizan dos instituciones internacionales que apoyan este tipo de periodismo. Es el ISFJ y Conectas. Para hablar de estos reportajes se encuentran hoy con nosotros Wilfredo y Maynor. Gracias por acompañarnos. Wilfredo, tu reportaje relata el tema del impacto que tendría en el Gran Lago de Nicaragua la construcción del canal interoceánico. Tu reportaje ganó el segundo lugar en el tema de impacto que han tenido estas investigaciones en los países que se publicaron. Impacto porque el presidente Daniel Ortega reaccionó a tu investigación. Sí, el presidente Ortega reaccionó 24 horas después, contadito, en un acto aquí en Managua, en la Copal, sobre mi reportaje que en teoría demostraba que de los 105 kilómetros de ruta del Gran Canal que pasa por el lago, apenas el 15% tenía la profundidad necesaria para que buques pospanamas que pretenden brindarle servicio al canal de 25 a 30 metros de calado puedan pasar ahí. ¿Qué significaba eso? Que el Gran Lago tendría o sería víctima de un gran dragado. ¿Y qué significaba el dragado? La resuspensión de sedimento, afectar la biología del lago, la calidad de agua para consumo humano y tomando en cuenta que el lago era como la principal preocupación de los científicos nacionales porque es el mayor reservorio de agua potable en Nicaragua. ¿Qué dijo el presidente? El presidente dijo, no sé si, no lo hizo furibundo, pero sí dijo, primero se refirió, sin decir el nombre de confidencial, a esos medios, a esos medios que publican eso y dijo tajantemente, ese lago está contaminado y con un canal se va a poner mejor, está tan contaminado que hasta los tiburones están extintos. Pero anteriormente esas declaraciones se contradijeron porque anteriormente él había dicho que por ningún dinero del mundo tocaría el lago. Él en un acto, creo que era sobre forestal, un acto forestal, él dijo que ni por todo el oro del mundo arriesgaría el Gran Lago por un canal interoceánico. De hecho yo lo tomo en mi reportaje y lo pongo pues y lo contrasto un poco ese acto con el otro acto que fue en chinos, que viene Wang Yin, a hacer el canal. Entonces lo pongo ahí en contraste y se ve como lo que dice y cómo se contradice el mismo. Maynor, en el caso de tu reportaje fue por el tema de la innovación, el uso de las nuevas tecnologías para contar una historia. En este caso una historia bastante dramática que se titula Pescando con la muerte y que los televidentes pueden ver en el sitio web de la prensa, laprensa.com.ni. ¿Cómo te surgió la idea? ¿Cómo conociste que hay pescadores que utilizan bombas artesanales entran a alta mar y a través de este tipo de pesca hacen pues su dinero? Bueno, la idea surge en una típica reunión entre jefe y periodista. Estábamos reunidos con mi jefe Ayes Liobando y tanto ella como yo conocíamos parte de la historia. Tengo familiares en Cazares y en una de esas tantas pláticas pues salió la historia. Ella también había escuchado porque cubre bastante lo que es el medio ambiente y decidimos partir desde el lugar donde el ecólogo Fabio Huitrago mencionaba que se había empezado con la bomba. De hecho el más estudioso en este tipo de temas. Nos fuimos hacia Chinandega. De esa reunión surgió la iniciativa de hacer el trabajo y luego con Conectas pues que se desarrolla lo que es la plataforma de Pescando con la Muerte. Conectas es una organización internacional aliada del Centro Internacional para la Periodista que apoya este tipo de historia dando financiamiento económico. Correcto. ¿Cómo funciona esto? Es decir, los pescadores compran la bomba, la fabrican ellos. ¿Qué encontraste vos? ¿Cuál es el centro de esta historia? Ok, primero es necesario mencionar de que esta práctica viene del Salvador. Supuestamente migra desde Asia, desde India y viene a la zona centroamericana. No se sabe cómo, aún no hay datos específicos. Pero ellos aquí en Nicaragua, por ejemplo, compraban las bombas artesanales en León y Chinandega. Cuando la Policía Nacional declara como una especie de guerra contra estas personas que distribuían las bombas, entonces los pescadores ya no las van a comprar a estos departamentos, sino que en las propias comunidades costeras y pesqueras ya comienzan a elaborar las bombas. ¿Clandestinamente? Correcto, clandestinamente. De hecho la Policía Nacional tiene conocimiento de esto. El comisionado alias Pinoza del Viejo sabe que hay pescador y persona usando la bomba, pero él decía que tienen muy poco personal para ir a los expendios y quebrarlos. Entonces los pescadores van a estos sitios, compran la bomba, ganan 15 Córdoba o 18 Córdoba según, y luego se van con 60 bombas 30 kilómetros mar adentro. Estando en el mar, en el agua, agarran una bomba ya con las bujías y las baterías y todo ya encendido y esa bomba la lanzan. Como es una mecha súper corta, corren el riesgo de caer mutilado y ahí el otro punto. Maynor, tú reportaste una gran historia, bastante dramática, que tiene dos aristas importantes, la económica y la humana. Empecemos hablando por el tema humano. ¿Qué fue lo que encontraste? ¿Qué es lo que refleja tu reportaje? Bueno, en el aspecto humano realmente es la afectación de parte de amputaciones de dedos, de manos, hasta de codos, de parte de los pescadores al manipular más la bomba. Ok, te explico. La bomba, cuando ellos están en alta mar, con las bujías, con las baterías, la encienden. Como es de mecha corta, lo más que te da de tiempo son cinco segundos, nos contaban estos pescadores que quedaron mutilados. Si en esos cinco segundos vos no soltas la bomba, o sea, tiene un gran alcance que puede acabar con tu mano. Uno de estos pescadores se llama Rufino Alvarado, él nos contaba de que si no ha sido por un reloj metálico, él pierde su mano completamente. Entonces, esto es lo que se ve, la necesidad que no justifica el uso de la bomba, es lo que los lleva a perder sus dedos, a perder sus manos. Y cuando van a los hospitales, generalmente, ellos nunca dicen que es por bomba. ¿La ganancia económica, este tipo de actividad, justifica ese peligro? Realmente, para los pescadores, no lo justifica. Por ejemplo, en Corinto hay un barrio que se llama Los Pescadores, casualmente. Si vas por esas calles, va a ver que son gente bastante humilde, que no tienen un gran poder adquisitivo, o no viven cómodos. Y lo que pasa es que el pescador vive el día a día. Lo que saca en pescado, eso va a pagar las provisiones, va a pagar lo que sacó en el acopio de arroz. Y al final vienen quedándole que son 20 o 30 a Córdoba diarios. ¿Qué dicen las autoridades de esta actividad? Es decir, mencionabas anteriormente de que las bombas se están fabricando ya de manera clandestina, aunque miembros de la Policía Nacional, jefes de la Policía Nacional en la zona, lo saben. ¿Qué papel juega la policía, el ejército en esta actividad? Por ejemplo, el comisionado Alía Espinosa, que es jefe de la Dirección de Armas y Municiones, explicaba que tenían conocimiento del acto, pero también decía que no tenían el personal suficiente para ir a quebrar a estas personas. Los pescadores con quienes logramos hablar, off the record, algunos que dieron sus nombres, dijeron que veían a oficiales de la Policía llegar al lugar donde se distribuían las bombas para retirar una especie de, tal vez de coima, eso no nos pudimos garantizar nosotros. Pero ellos saben del sistema que utilizan. En el caso de la Fuerza Naval, nosotros entrevistamos al capitán de Corbeta, se me olvida su nombre ahorita, y él nos decía que tienen un tendido suficiente en toda la costa. Pero cuando le pregunté de cuánto era ese tendido, evadió la respuesta y no supo contestar si eran 20 o 30 o 40. Pero es de conocimiento público de toda la zona donde se pesca con bombas, de que generalmente no cuenta ni con el equipo humano ni con el equipo técnico. Los mismos pescadores nos contaban, los que confesaron de que usaban la bomba, de que a 10 millas de distancia bien podían escuchar el motor de la Fuerza Naval y si estaban cerca, ellos solo arrojaban la bomba al agua y de esa forma no los podían incriminar. Wilfredo, en el caso de tu reportaje, es bastante innovador por el sistema que utilizaron para medir la profundidad del lago. Contanos un poco cómo fue el proceso de medición del agua, hasta dónde llegaron. Mira, nosotros en Confidencial, en una reunión, pues decidimos, el tema del canal estaba caliente, pero nadie en realidad se había ocupado de ver qué lago, qué profundidad tenía para los grandes buques que quieren pasar. Entonces conseguimos un sonar súper moderno y lo fuimos dos días en una expedición e íbamos muy lento por toda la ruta. Transpusimos el mapa que dio HKND y transpusimos la ruta con coordenadas GPS y fuimos siguiendo la ruta del canal trazada y viendo las profundidades. Encontramos que al lado de arriba las profundidades oscilaban desde 2 metros a 5 metros, 6 metros a 12 metros y solo pasando hasta por el costado sur de la isla de Ometepe, vimos que el sonar comienza a doblar los números y llevaba hasta 40, 36 metros de profundidad. ¿Qué nos encontramos? Que ahí había la posada de San Ramón, que le dicen. Y esa posada de San Ramón en realidad no es ninguna novedad porque en un mapa de 1972 que hizo el Infonac y un mapa aún más viejo del siglo pasado que hicieron los estadounidenses cuando estaban interesados en el canal, ya registraban esa profundidad. O sea que creo que el mayor resultado de nuestra investigación es ver que los someros del lago ya todo el mundo lo sabía y entonces es una locura ir a meter un canal, decían los expertos, en un lugar donde no es somero e implica. Justo eso te iba a preguntar porque después de hacer tu trabajo de campo, vos consultaste a expertos nacionales e internacionales del tema, les presentaste las conclusiones. Sí, nosotros elaboramos, después que hicimos la expedición, elaboramos un informe técnico de la reportería y se lo enviamos para que lo analizaran. Entonces en principio mi primer reto, por decirlo así a la hora de estilo, es cómo contar esto, una cosa tan técnico. Entonces bueno, voy a empezar a contarlo cómo pasó, pero también irlo entretejiendo con lo que dicen los expertos. Entonces primero me puse a ver el riesgo biológico, el riesgo ambiental del lago. Y empezamos a ver qué significaría un dragado y primero vimos cómo afectaría la flor y la fauna alrededor. Después dije, ala, los expertos voy a ver qué significa para la calidad del agua. Sabemos que el Lucos y Volca ya está tomando agua Huigalpa, San Juan del Sur y Cárdenas. Entonces qué significaría resupender todo este movimiento con un mega dragado, cómo afectaría la calidad del agua. Entonces ya consultamos a expertos, a la exdirectora de NACAL, incluso en el mismo gobierno del comandante Ortega. Y pues ahí nos dimos cuenta que la tecnología de las plantas que están instaladas, de las tomas de agua, no tienen la tecnología necesaria para procesar agua con muchos sedimentos. Si bien es cierto, nos dimos cuenta que al lago le cae demasiado sedimentos, principalmente del lado de Costa Rica, la misma corriente del agua hace que el sedimento se mantenga en el plan. Pero al revolverlo, las plantas se atrofiarían y se necesitarían más recursos para procesar esa agua de la que toma San Juan del Sur y Huigalpa. Bueno, ustedes son periodistas bastante jóvenes, talentosos. Felicidades por el premio. Ánimo para seguir haciendo este periodismo. Gracias Wilfredo, gracias Maynard por acompañarnos. Ese es el estado saludable del periodismo independiente en Nicaragua, periodismo que trabaja con mucho esfuerzo en un país gobernado por un régimen que acosa a la prensa libre, que mantiene una política de secretismo y acoso a los periodistas. Desde Confidencial y este programa, mantenemos nuestro compromiso con informar a la población sobre temas cruciales de nuestro país, con valentía y sin ceder a presiones de ningún tipo.